El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Dos al pecho y uno arriba, saludo motero, gracias a Dios Estamos con ustedes para presentarles las noticias Que no presentan otros noticieros en Colombia porque aquí no tenemos compromisos con nadie No le recibimos publicidad a nadie No somos politiqueros ni somos noticieros de acuerdo a las conveniencias políticas Nada, sino de acuerdo con ustedes Por eso vamos con las noticias en titulares Encontramos el protocolo para la instalación de puestos de control y prevención En Cúcuta, la policía de tránsito y transporte dio a conocer Cuáles son los protocolos para instalar un puesto de control o un retén Aquí las verdades sobre eso retenen las pruebas de embriaguez de la ley 1696 del 2013 En Tagua, Valle del Cauca, así fue la captura de un extorsionista Que amenazó con quemar a un padre de familia y su hija Si no le pagaban una extorsión de dos millones de pesos La policía de Risaralda mediante un trabajo asociado De Popayán venía esta motocicleta de alto cilindraje Que cayó en un puesto de control entre Pereira y Manizales Con destino a Medellín En cabeza de su comandante, el general hijo de esta tierra Socorrana Ramsés En el Socorro Santander, el comandante de la Fuerza Aérea y Colombiana Estará en la ciudad conmemorando 100 años De trabajo de la Fuerza Aérea Colombiana Con un desfile militar y una revista aérea En Río Negro, Santander, la policía interceptó un camión Con 400 kilos de carne de cabro Y 1115 kilos de queso proveniente de Venezuela Que lo traían disque en caja de cartón y no refrigerada En Aguachica, se volcó este camión cargado con tubos para encantarillas Al parecer a la tractomula que venía en sentido contrario Se le desprendió una llanta Este la pisó y provocó que se volcara el camión Estas son las noticias de Barranca Bermeca En donde capturaron sujetos con armas que venían sembrando el terror En una comuna de Barranca También el incendio de un apartamento y otras noticias En Santa Rosa de Cabal, Risaralda Un ladrón se lanzó al río para evitar ser capturado por la policía En Girón, Santander Esta niña menor de 11 años fue víctima de matoneo Y constantemente las ñeras la agreden en un colegio público de Girón Y que son grabadas por cobardeñeros que no intervienen a defender al más débil En Medellín por infiel Su pareja le llevó una serenata en el metro donde se transportaba De palo en palo eres una traicionera, una linda mariposa Que cuando quiere se posa con cualquiera En Bucaramanga, este domingo 24 y todos los domingos del año En el Parque de los Sueños de la Ciudadela Real de Minas En el Parque de los Niños y en el Parque San Pío Se vivirá la experiencia del mercado campesino En ningún favor No, yo voy a grabar, es que lo estoy grabando No señor, en ningún momento En Cartagena Esto les pasa a los que grabando con celular Entorpece la actuación de la policía El hombre iba pasando por un retén Les gritó algo a los policías Y también a los que querían atrapar a los policías Los policías los persiguieron Ford Plus, Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar Además contamos con una amplia variedad en cascos Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus, Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Saludo motero para nuestros televidentes Vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día Esta noticia es donde Escuchemos el video que es lo que dice la policía de tránsito Sobre cuáles son las verdades y mentiras Que debe tener un puesto de control de la policía O los policías como dicen algunos Deben tener conos, deben tener esto, deben tener aquello No ninguna ley los obliga Solamente es un manual de procedimiento interno que cumplen los policías Pero están a bien cumplirlo o no Dependiendo de la necesidad de la situación Encontramos el protocolo para la instalación De puestos de control y prevención En los cuales para un control de embriaguez Tenemos un mínimo de personal De 3 a 4 policías Tenemos instalados unos conos reflectivos Unas vallas igualmente Y unos reductores de velocidad Para la toma de la prueba de embriaguez Encontramos el señor arcosensorista El cual está avalado por el Instituto de Medicina Legal Y es técnico en seguridad vial Esta prueba también está tipificada en la ley 1696 del año 2013 En el artículo 3º que son grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3 Y en el artículo 5º más exactamente en el parágrafo 3º Encontramos que todo conductor está obligado a realizar la prueba de embriaguez Y al negarse a hacerlo incurrirá esta multa o infracción Aproximadamente está en 39 millones de pesos Todo proceso de embriaguez Será grabado por los policías de tránsito Para la transparencia y legalidad y seguridad Tanto para el ciudadano como el policía De igual forma le recomendamos a la ciudadanía Que no hagamos caso omiso de los puestos de control Cuando se le hagan la señal de detener su vehículo Por favor, detengan su vehículo, bajen la velocidad Muy bien, por la Policía Nacional Y para aquellos que dicen tantas mentiras en las redes sociales Que hay que decir que tengo derecho a 15 minutos 15 minutos dependiendo de la infracción Para subsanarla Pero no se va a salvar del comparendo que es diferente Se salva y dará inmovilización Y los puestos de control estamos obligados a hacer la prueba de alcoholemia Vamos con esta noticia Pero va primero a saludar Cuando usted necesite el pulso para el reloj Cambiarle la batería al reloj No vaya a cualquier parte Porque le pueden poner baterías malas O pulsos que no sirven para nada Allá en Collería y Relojería Genini No solamente le cambian el pulso Le cambian en la pila el reloj Sino también le venden bonitos detalles para su pareja ¿En dónde? Queda en el Centro Comercial Bucacentro Calle 33 frente al Parque Centenario Entrando el primer local a mano derecha Es Costa Joyería Genini Saludos para todos nuestros amigos allá Vamos con noticias Esto es en Dagua, Valle del Cauca ¿Cómo fue el operativo? Yo les voy a contar la noticia de aquí Mientras va pasando el video Escuchemos al comienzo Esto ocurrió en Dagua, Valle del Cauca Así fue la captura de un extorsionista por parte del gaula militar Que amenazaba a un ciudadano con quemarlo junto a su hija De acuerdo con la información recolectada Se remontó al pasado 1 de febrero en la noche Cuando sujetos armados llegaron a una vivienda de la víctima Y le retuvieron por aproximadamente 40 minutos dentro de su casa Junto a su hija En ese lapso de tiempo fueron golpeados e intimidados Después le quemaron el carro al señor Si no pagaba una extorsión Que ya desde hace meses le venían exigiendo Y desde ese momento De la detención del presunto extorsionista Fue amenazado en múltiples ocasiones de muerte Si no pagaba el monto exigido Pero aquí lo captura el gaula Escuchemos cuando coben a este miserable Es un maldito Aquí vienen a los derechos del capturado Le encuentran la plata que recibía un miserable Amenazaba con quemar al señor y a la hija Le quemaron el carrito Porque no pagaba la extorsión Que tenía que estar pagando no sé cuánto mensual Y vea hasta que los cogieron miserables Sigamos escuchando que dicen ahí Repita el video de comienzo otra vez Que es muy bacano cuando los cogen de Pero ya le vieron la cara Bueno seguimos con más noticias Y esta noticia por culpa de este degenerado Ahora a todos los motociclistas de alto cilindraje Cuando vamos con nuestras motos nos requisaron A mi me requisaron cosas tremendas Viniendo de Cúcuta en el sector de la laguna Fui en la mañana a Cúcuta Bien de madrugada Y regresé en la tardecita Y cuando regresé Eso me raquetearon en el puesto de control de la laguna Casi que me desarman la moto Que aquí tenen las tapas Que aquí tenen no sé qué ¿Por qué razón? Pues porque este señor llevaba 69 kilos de cocaína Que traía de Popayán Con destino a Medellín Y lo capturaron entre Pereira y Manizales Escuchemos la noticia completa La policía de Risaralda Mediante un trabajo asociado Información suministrada por el personal de inteligencia Logró la detención e incautación De 69 kilogramos de cocaína Transportados en una motocicleta Con destino a la ciudad de Medellín, Antioquia En un puesto de control Ubicado en la vía que conduce de Pereira Hacia el municipio de Manizales A la altura de Guayabito Personal de la seccional de tránsito Inmoviliza una motocicleta de alto cilindraje La cual era conducida por una persona de sexo masculino Y hacer una verificación Sobre los elementos que transportaban En esta motocicleta Pues se logra ubicar 69 kilos De cloridato de cocaína Este alucinógeno Que estaba avaluado por más de 190 millones de pesos Estaba siendo trasladado Y la información que tenemos Es que posiblemente la estaban llevando Hacia el municipio de Medellín La acción policial Se produjo en el kilómetro 16 Sector Guayabito Jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Cabal Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos La Unión Servicentro La Unión Servicentro donde lo encuentras todo Gasolina, ESO móvil, 100% calidad y medida exacta Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17 esquina Visítanos Sí señor, hoy voy a ir a tanquear allá en la bomba Estación de servicio La Unión En la carrera 17 con calle 45 Les agradecemos a todos los motociclistas A los conductores de taxis A los camioneros A los conductores de automóviles Que por favor vayamos a tanquear allá la forma en que pueden ustedes respaldar a José Velázquez Para cualquier cosa Oye y a propósito del respaldo de José Velázquez A mí me da risa Que muchos candidatos Diz que a la alcaldía Me están buscando que yo los apoye Y ahí de quiénes son Candidatos de la politiquería Diga son caretados las sinvergüenzas Sabiendo que yo les doy tan duro Le digo pues me alegra que usted sea candidato Porque ahora sí ya sé por dónde darle Investigarle todas las embarradas suyas Y cómo le parece que el alcalde Rodolfo Llevaba candidato al señor Figueroa Que renunció a su secretario de Desarrollo Social Pero va a ser el candidato oficial de Uribe Y cuando vino Uribe la semana pasada a Bucaramanga Yiyomanía Diz que pidiéndole cacao Tengo los videos Donde Yiyomanía le pide cacao Uribe Que lo elija o que lo escoja Como candidato oficial del Centro Democrático A la alcaldía Lo mismo el señor Cárdenas Que eran los principales de Rodolfo Los tres El señor Cárdenas de CEMES Yiyomanía Y Jorge, perdón Figueroa Clausen Entonces Al fin que Ahora sí se le aclaró el camino Para que el ingeniero Rodolfo sepa Quiénes son Los que hemos sido leales con él Y quiénes son los que son fariseos Mire usted Ni siquiera lo habían escogido Rodolfo Ya cuando se le salieron Se quemaron solitos Y se seguirán quemando Y ojo Porque van a comprar tamales Van a pagar votos A 50 mil Si usted vive en el norte Nada que va a regalar su voto Nada que usted va a hablar Como un miserable Porque le van a tragar un día Pero usted come Bueno De esa Todo el resto del año De los cuatro años Y ojo No le den firmas No le den firmas A nadie A nadie Le den firmas Para que sea candidato A la alcaldía Que por favor Regálenos la firma Para que sea candidato A la alcaldía Y otros van con mentiras Que es que vamos a derogar esto Que es que vamos a Que no nos quiten el parrillero Le dicen a los motociclistas Puras mentiras O sea Cuidado Usted no riegue la voz Mande los audios Mande las cadenas de whatsapp Mande las cadenas de facebook De que nada Que no le vayan a dar firmas A nadie Lo único que le dan firma A ustedes Allá saben Quien le van a dar firmas Bueno Vamos con noticias Esta noticia Es en Popayano Ya la pasamos En el Socorro Santander Se van a conmemorar Los 100 años De la Fuerza Aérea ¿Por qué? Porque el nuevo comandante De la Fuerza Aérea Es oriundo del Socorro Es un general De aéreo Un general del aire Es oriundo del Socorro Allá van a celebrar Los 100 años Va a haber una revista aérea ¿Cuándo va a ser eso? Aquí me dicen Que será el próximo 16 de marzo ¿Qué dice la información? En cabeza de su comandante El general Hijo de esta tierra Socorrana Ramsés Rueda Rueda La Fuerza Aérea Colombiana Está programando Una serie de actividades Que se desarrollarán El próximo 16 de marzo Para conmemorar Los 100 años De trabajo y servicio De esta institución Quiero aprovechar La oportunidad Para invitar A toda la comunidad A que nos acompañe El día 16 de marzo En el marco Del centenario De la Fuerza Aérea Dentro de todas Las actividades Que vamos a desarrollar Durante este año Quisimos venir A compartir con ustedes Un desfile Militar Y una revista Aérea Programada especialmente Para los socorranos Son varios Los motivos Por los cuales Se eligió A El Socorro Para el festejo De este centenario El Socorro Es uno De los tantos lugares Donde vamos a estar Nosotros Vamos a estar A lo largo Y ancho De todo el territorio Nacional Porque nuestras aeronaves Despliegan sus alas De esperanza A todo Colombia Sin embargo Para nosotros Es muy especial Este municipio Teniendo en cuenta Que nuestro comandante Es de aquí Es oriundo De acá En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Tede Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año De garantía En la óptica Ojos 2020 Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318 353 9966 O ven Hasta la autopista Palenque Girón Santander Reditex Revisión Técnico-mecánica Confiable Saludos a esa hora Para más televidentes Para la peluquería Nueve salón de belleza Nueva imagen Y estilo A la señora Luz Ester Báez Que está en la sintonía Junto con su hijo Creo que se llama Manuel Que es un voluntario De la defensa civil Un hombre Con sentido social Me encanta esa gente así Igualmente para la señora Ana Milena Hoyos Trejos Para mi bella Y hermosa Ya le digo Ya sabe quién Bueno Saludos también Para María Chinuevo León El director Del mariachi Nuevo León Mi amigo Javier León Más conocido Como Maní No le echo la cuña De los teléfonos Y donde lo consigue Pero al menos lo saludo Porque no me bajó nada La serenata 350 mil pesos No me bajó nada Le pagué la tarifa completa Eso no fue gratis Yo sí le doy gratis La cuña porque yo no soy así Y también saludo Para los amigos De Miniteca Calibre Song Carlos Alberto Mogollón Llámelo a 318 315 380 4256 Repito Para amenizar un matrimonio 15 años Promts Fashion Llámelo a Miniteca Calibre Song 315 Si esta noticia Es en Río Negro Mire la cantidad de carne Que venía de La Guajira Y queso de contrabando De Venezuela Venía en cajas de cartón En donde le incautó La policía Ya había pasado Todos los puestos de control Y los cogieron Llegando a Bucaramanga Ya casi Ya casi coronaban Saliendo de Río Negro Los cogieron Y cantidad de Vea Aquí esto es queso Que traían en cajas de cartón Y en un camión Sin refrigerar Imagínense usted El queso Cómo llegaría con bacterias Alguien que se comiera Ese queso ¿Qué le pasaría? Pues mínimo Le daba una diarrea fuerte O se intoxicaba Y una intoxicación Con queso Berraca Pero lo más berraco ¿Cuál es? La salmonella Que es la peor bacteria De todas La salmonella Porque además En ese camión Traían carne de cabro Ahí viene cuánto Traían de carne de cabro Traían Mil Una tonelada O sea Mil 115 kilos De carne de cabro Y 400 kilos De queso Imagínense Ustedes traían muchísimo Y por eso Yo siempre que voy a comprar queso ¿Lo compro en dónde? En la plaza de la Concordia Por fuera de la plaza de la Concordia Sobre la calle 50 Después del parque de la Concordia Está la plaza de mercado Y yo compro ¿Cómo se llama? La cristalina Lateo la cristalina Donde mi amigo Pacho Pino Saludo para ella Su esposa Vamos con noticias Cuando viaje a Medellín Esperamos atenderlo En el Hotel Dorado Las 70 300 habitaciones Disponibles Para su comodidad Nuestro objetivo Es que se sienta Como en casa Porque contamos Con una amplia recepción Restaurante gourmet Gimnasio Turco Terraza solario Y un parqueadero cubierto En nuestra Torre 2 Estrenamos un salón gigante Para que haga inolvidables Sus eventos empresariales O sociales Cotiza tu hospedaje En nuestra página web www.teldoradola70.com Saludo motero Para nuestros televidentes Y no se les olvide Que cuando usted necesite Sacarle un rayonazo al carro Sacarle el color perfecto A la pintura Para que su carro No le quede como de varios colores Yo voy a la magia del color Y lo recomiendo ¿A dónde? A don Rafael Zambrano ¿Dónde queda? Pásenme la otra imagen En la calle 15 Entre carreras 15 y 16 Ahí queda bajando De la 15 A mano izquierda bajando De la 15 Está la magia del color Y ahí está mi amigo Don Rafael Zambrano Quien tiene una importantísima Actividad social Obra social La Fundación Tejiendo Dignidad Que con las uñas Con presupuesto propio Lleva alegría Lleva salud A los niños Campesinos Especialmente Y a los pobres Por eso con su apoyo Llegarán a más lugares Para hacer más niños felices Es un voluntariado Que dirige mi amigo Don Rafael Zambrano Felicitaciones y muchas bendiciones Para él Por todo eso Por eso La mejor forma de apoyarlo Es que usted vaya y compre Las pinturas Los amigos Los mecánicos Los amigos de la moto Los pintores Todo Para dar el color Perfecto y exacto En la magia El color Don Rafael Zambrano Saludos para Raúl Salcedo Que también nos recomienda Para Alejandrina Rojas Que está en la sintonía Y estrella Ortega Que dice buen noticiero Rosalba Moreno Martínez Con Rodrigo Ardila Hugo Gelbes Desde Corozal Sucre Hugo Hugo Gelbes Saludos moteros También para el gato Félix Desde Mangangue Bolívar Y saludos moteros Para Wilson El Montería Departamento de Córdoba Vamos con esa noticia Que es en Aguachica Este camión Vea como resultó volcado Transportaba tubos ¿Y qué pasó con esa tractomula? Pues a otra tractomula Que venía en sentido contrario Se le salió una llanta Cuando se le salió la llanta Este por quitar el quite Por sacar el quite, perdón Mordió la llanta Y de una vez tenga Le volteó el camión Y lo tiró al costado de la vía Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-93 O ven hasta la autopista Palenque Quirón-Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Saludo, Botero Para todos nuestros amigos En Impacto Los que ven desde Diferentes ciudades de Colombia Repórtenos Desde dónde nos está viendo Desde Marizales Desde Pasto Desde Caquetá Usted está viendo Impacto Escriba un comentario De la noticia Que más le guste O reporte Dígalo Estoy saludando Desde tal ciudad Pero también comparta El programa Comparte Impacto A mano izquierda Luego a la derecha A los grupos Y comparte Vamos con noticias Pero vamos primero A saludar a Leonardo Suárez León Que están en sintonía Oscar Armando Suárez Caballero Que también nos dice Saludo, Botero Claro que sí Saludo, Botero Esta noticia ¿Dónde es? En Barranca Bermeja Hay tres noticias En Barranca Bermeja O bueno El resumen de noticias Que nos presenta La captura de unos jíbanos Un apartamento Que se quemó Y otras noticias Estos cuatro hombres Y una mujer Fueron capturados Señalados de portar 800 dosis de marihuana Y un arma de fuego Según la policía Los señalados No solo consumían La droga Sino que además Inducían a niños A probar el alucinógeno Las capturas Se produjeron En el barrio David Núñez Comuna Uno de Barranca Bermeja Tenían además Antecedentes judiciales Según informó La policía nacional Emergencia Por incendio En apartamento De un edificio Ubicado en el barrio Palmira Sobre la carrera 29 Según informó Bomberos Voluntarios Al parecer Un cortocircuito Ocasionado por un ventilador Habría dado origen A la conflagración Diez unidades de bomberos Fueron necesarias Para controlar las llamas Que devoraron Todos los enseres Que encontraron a su paso Ministro de Medio Ambiente Ricardo Lozano Estará en Barranca Bermeja Este jueves En su visita Inaugurará Un radar meteorológico Instalado por el IDAM Y que está ubicado En el barrio 25 de Agosto En el corregimiento El Centro Repórtenos sus noticias En la óptica Ojos 20-20 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos 3D Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 20-20 Taxi Auto Cibercentro Comercializamos cualquier clase De vehículo público Particular Todas las marcas Con financiación directa Más de 38 años De experiencia Nos caracteriza Por la seguridad Confianza Y amistad Que mantenemos Con nuestra cartera De clientes Visítenos Carrera 27 Número 4860 Saludos motero Para nuestros amigos En Colombia Que nos ven Y en todas las ciudades Para Ángel Rueda Villamizar Y esa es la sintonía Dice cordial Saludos de colorados Fredo Omar González García Dice que le muestre La cara a los delincuentes No, lo que pasa Es que no se le puede mostrar Por el código De procedimiento penal La policía No puede pasarlo Las imágenes De las ratas Así la cara De las ratas No Y nosotros Tampoco lo podemos mostrar A no ser que se han capturado Sin flagrancia Elisabeth Esparza También está la sintonía Gerardo Montenegro Que saludo motero Desde Colorado Que también está en la sintonía Vamos con noticias Esto es en Santa Rosa de Cabal Mire este video Aquí un sujeto Un ladrón Había robado Lo persiguieron Por todas las calles De Santa Rosa de Cabal Ahí a solo 30 minutos De Pereira El tipo Ya cuando se vio perdido Salió corriendo Para tirarse al monte Pero como no podía Evadirlos Y la comunidad Ya le venía Siguiendo los pasos Lo tenían cerquita Pues lo cogieron Y con el apoyo De la policía Los policías También se tiraron Al río Y cogieron Aquí cuando sale La gente Escuchamos un poquitico La parte del video For Plus Somos importadores directos De cascos Y fabricantes De las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la carrera 18 Número 48 8802 Esquina La Concordia Credio Oriente Con más de 22 años De experiencia En la colocación De créditos hipotecarios Y prendiarios Hacemos la diferencia Ignore su vehículo Público particular O hipoteque su inmueble Y de manera ágil Y de manera ágil Y otorgamos créditos ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Al lado Bueno Sí al lado Al lado de la iglesia El barrio Álvarez En Bucaramanga Usted por eso Llame Si no puede ir Pide el domicilio 632-76-38 Repito 632-76-38 Y pida la choripiza La pizza de camarones La pizza de pollo La pizza de carnes La pizza hawaiana Todas las pizzas En pizzas pat Ahí está la fachada Para que usted vaya Al barrio Álvarez Saludos moteros Para más amigos En Girón Los malditos chinos Estos que graban los videos Ni siquiera respetan A las niñas Vea usted A esta niñita La coge una niña De 14 años Y le da A una niña Va a cumplir 11 años Ha sido víctima De matoneo En muchas oportunidades En un colegio público De Girón Por favor escríbanme Díganme en los comentarios De que colegio es esa niña Porque escuchemos Como hasta los ñeros Grabándola Ni siquiera son capaces De defenderle De las otras ñeras Tampoco De las que agreden A esta niña De solo 11 años Todo porque es pobre Y porque es al parecer De ascendencia campesina Déjala, déjala Déjala Tanta ganas Que se tenían La pelier salón Todo un equipo De profesionales Dirigidos por una experta Para que tu cabello Estén las mejores Mis manos Ven a la carrera 35 Número 48 96 Teléfono 643 75 35 Bucaramanga Chipichave La casa del motociclista Contamos con una amplia variedad De encascos Lujos Y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 218 La Concordia Saludo motero Para Ángel Rueda Villamizar Que está en la sintonía Ya los saludamos A todos los amigos Y vamos a saludar también Uy Aquí ya se me perdieron Casi todos Ah no al final Jesús Emel Uribe Palacio En las Mercedes Norte de Santander Esta es la sintonía Muchas gracias Jesús Emel Uribe Palacio Por aquí me faltan Otras personas Que me escribieron Desde Cúcuta Hombre Pero quienes son Bueno Se me perdieron De por aquí Voy a tratar de localizarlos No, no los encontré Bueno Vamos con noticias Esta noticia es en Medellín Por traicionera Es un video que está circulando Por todas las redes sociales En donde este muchacho Que era novio De esta muchacha Que era modelo O que es modelo La pilló cachoneándolo Y la vieja no le volvió A escribir Ni a devolver la llamada Ni los mensajes Ni a contestarle el celular Entonces ¿Qué hizo él? Se dio cuenta De que ella se subía Al metro A tal hora A tal día Y se subió Con los mariachis Allá Los contrató Y él mismo Le cantó la canción Porque Para que cogiera vergüenza Ese video está circulando Pero vea La nena nada más Y nada menos Que la que usted ve En la derecha De su pantalla Escuchemos el video Del comienzo De rama en rama De palo en palo Y cuando quieres Te vas volando De rama en rama De palo en palo Y cuando quieres Te vas volando Ahora que lo pienso bien Tú Eres una traicionera Una traicionera ¿Cómo es que dice la canción? Eres una traicionera Que va de palo en palo Eres una linda mariposa Que cuando quiere Se posa con cualquiera La fujuruba Le tiró agua Cuando se bajaba Del bus Imagínese usted Al pobre muchacho ¿Cómo? Cervicar la 23 En la carrera 23 Con la avenida Quebrada Seca Donde le hacen El tratamiento especializado De limpieza De depuración De embellecimiento A mis motos A los taxis Y a los carros particulares Y a la camioneta A mí me la ponen pilas Gracias A todos allá En Cervicar la 23 A Raúl Salcedo Y a Memo Cárdenas Señoras y señores Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de misión Álvaro Quique Delgado Galvis Está en el cielo En la producción general Y la locución De todos los comerciales De Quique Mi amigo Daniel Felipe Alvarado Velásquez Está en las redes sociales Y este director José Velásquez Pereira Les deseamos entre todos Muchas bendiciones En el nombre del Señor Jesucristo Feliz noche Saludo a Motero Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video